Se es bienvenido a un nuevo video de solo utilidades PC y HD tutoriales En esta ocasión estamos de vuelta en el canal, realmente tenía muchas ganas de realizar este video Este es un tema muy interesante si eres youtuber, estaremos viendo algunos puntos en contra de las network Primero que nada quiero aclarar que no tengo ni tuve ningún problema con alguna network Incluso mi última asociación terminó en buenos términos y dejaron libre mi canal en el primer email que les mandé Aclaro esto ya que estaremos hablando un poco de la realidad de las network Ahora cada vez más youtubers subimos videos acerca de este tema y el por qué no es recomendable asociarse a ellas El día de hoy quiero unirme a esta causa y quiero aclarar que no estaremos hablando de una network en particular Estaremos hablando en todas en general En la descripción del video te dejaré un link el cual te reaccionará a mi blog con una información más amplia Y no olvides dejar tu manita arriba, suscríbete y activa la campanita ¿Qué es una network? Una network es una empresa independiente a YouTube que gestiona la publicidad de tu canal y de tus videos a través de una cuenta AdSense La mayoría de estas network tienen muchos usuarios asociados a ellos Son empresas muy grandes que generan muchos ingresos por el trabajo que tú realizas Estas network tienen laburando muchos años en YouTube Antes era casi imposible ser partner con YouTube AdSense Ya que solo elegían a canales con un número específico de suscriptores y reproducciones Así que de esta forma nacen las network Aunque en su tiempo eran más específicas al seleccionar a sus socios Esto hace aproximadamente unos 6 o 7 años Pero era más fácil aplicar con esas empresas que aplicar directamente con YouTube AdSense Entonces una network te ofrece una serie de herramientas con las cuales tu canal tendrá un gran crecimiento A cambio de un porcentaje de tus ingresos ¿Qué ofrece una network? Bueno principalmente estaremos hablando de las características principalmente que te ofrecen Esta es network en general Primeramente tenemos lo que es la monetización Ingresos con el mejor CPM Un crecimiento a tu canal Biblioteca de canciones libre de copyright Colaboraciones con youtubers de la misma network Promoción a tu canal Difundir tus videos y posicionarlos en los primeros lugares Contactos con marcas, regalos, etc. Gestionar tu contenido ID y verificar tus redes sociales ¿Qué pide la network a cambio? Para que tú puedas permanecer a una network y te brinde estas únicas herramientas Te pide una parte proporcional a tus ingresos que genere tu canal Que va desde el 10% hasta el 50% Ahora la network será un intermediado entre YouTube y tu canal ¿Es recomendable unirse a una network? Bueno la respuesta es no Si has un canal grande o pequeño realmente no es recomendable Ya que a ellos no les interesa el crecimiento de tu canal Ellos solo se basan en el tanto por ciento que te piden Y mes con mes recibirán tus ingresos por un trabajo que tú realizas Después de firmar el contrato no volverás a saber nada de ellos Podrán pasar uno o dos años y ellos nunca te mandarán un correo Con una iniciativa o propuesta para mejorar el crecimiento de tu canal Pero ahora quien cobrará tus ingresos es la network Y posteriormente te realizará tu pago mediante Paypal Eso sí, descontando su parte proporcional Ahora los ingresos se repartirán entre 3 Y tú, la network y tú ¿Pero realmente cumplen todo lo que prometen? La respuesta es no Después de unirse a estas network Nos damos cuenta que estas promesas no se cumplen Tus ingresos no crecen Incluso tienden a disminuir Y esto implica a que ahora tienes que trabajar más Para poder aumentar o recuperar tus ingresos que tenías antes Y en dado caso que tengas un crecimiento en tu canal Es gracias a ti y a tu trabajo Y no al apoyo de la network Ahora, estas empresas te prometen mejorar el CPM Y posicionar tus videos en los primeros lugares de búsqueda Pues amigos, esto es totalmente falso Ellos no tienen ningún acceso a estas funciones Pero sorpresa, no solo el CPM no aumenta sino disminuye Pero aunque la network no haga nada Seguirá cobrando por su parte proporcionar por este supuesto servicio ¿Las network te apoyan en caso de adquirir un strike? La respuesta es no Primero las network no tienen la facultad para quitarte o eliminarte un strike Y menos se pondrán en contacto con YouTube para negociar dicho problema Ellos no mancharán su reputación por un error que tú hayas tenido Ya que un strike es un tema muy grave en los términos y condiciones de YouTube Pero sin embargo pueden ayudarte con algunos temas relacionados con el contenido ID Ventajas y desventajas reales Estaremos hablando de ventajas y digo reales Ya que por ejemplo no podemos decir Que tener acceso a una biblioteca música sin copyright es una gran ventaja Si es que YouTube me brinde esta herramienta gratuitamente Ventajas Una de las cosas que caracteriza a las network es que nos permite monetizar contenido gameplay Algunas network gestionan tu contenido ID Y tienen un analytic personalizado Y como último punto Son un poco más accesibles a la hora de monetizar cualquier tipo de contenido Desventajas Cedes todos los derechos de tus videos Firmas un contrato de 2 a 3 años El CPM disminuye Los ingresos disminuyen No te promocionan No hay colaboraciones con YouTubers La mayoría del soporte es en inglés Y las network no tienen una base de anuncios propia Invitación para unirte a network Si bien la labor de una network mediante a sus reclutadores Es invitar a muchos usuarios a que se unan a esta red Ofreciendo todas sus herramientas que supuestamente solo ellos tienen Podrás recibir muchos correos electrónicos Mensajes personales Invitándonos a estas empresas Pero realmente esto solo es spam Ya que así como a ti te mandan este mensaje Igual se lo mandan a muchos usuarios Incluso la mayoría de estos correos Terminan yéndose a la carpeta de correos no deseados Un reclutador te invitará a formar parte de su empresa Y él cobrará una pequeña comisión Bueno ahora te estaré dando un mensaje personal Y es que aproximadamente unos 7 años Empezó a ponerse de moda el tema de las networks Y es que el ser partner directamente con YouTube era muy difícil En ese entonces todos queríamos ser partner Ya que te permitía tener un gran banner en el canal Un mini banner en los videos Poner imágenes personalizadas Sin mencionar la monetización Estas cuatro herramientas eran grandiosas Como en ese entonces aplicar con AdSense era más difícil La opción más fácil era una network Y así poder tener estas grandes herramientas No importando su porciento que se llevaban Pero estaríamos conformes y felices Bueno algunos de nosotros pensábamos en esos tiempos Que el tener partner ayudaría a que nuestros videos Se posicionaran en un mejor lugar dentro de la plataforma Esto personalmente el reclutador que me contactó en ese tiempo Me afirmaba esta gran ventaja Cosa que ahora sabemos que es totalmente falso Pero bueno En ese entonces pagar por estas grandiosas herramientas Que es el banner, el mini banner, imágenes personalizadas Si que valía la pena ¿Qué pasa después? YouTube modificó su diseño Eliminó los banner Y ahora permite que todos los usuarios Que tengan un canal verificado Puedan poner imágenes personalizadas Ahora todos los usuarios pueden monetizar su canal Si superan las 10 mil reproducciones totales YouTube nos brinda una biblioteca gratuita Para poder usar música libre de derechos de autor Entonces ahora no tiene ningún sentido Trabajar con una network Ya que te están cobrando por herramientas Que YouTube le da a cualquier usuario Prácticamente tú estás pagando Por un trabajo que tú realizas Bueno ahora mi recomendación Es de que te unas directamente con YouTube AdSense Así tus ingresos se repartirán entre 2 Y no entre 3 Pero ahora si tu contenido es gameplay O quieres un poco más de libertad Para monetizar algunos videos Que YouTube AdSense no permite Pues entonces tendrías que seleccionar una network Tenemos que ser muy cuidadosos al seleccionar esta empresa A la hora de firmar tu contrato Trata de negociar el menor por ciento de ingresos para ellos Y de firmar un contrato en el que no haya permanencia Te recomiendo que no utilices la biblioteca de música Que te brindan las network Ya que varios usuarios han tenido problemas de copyright Después de desvincularse de ellas Lee muy bien el contrato que firmas Ya que ahí se estipulan todos los términos legales Los cuales son irrevocables Bueno amigo Ahora me gustaría que me cuentes tu experiencia Y no sé a lo mejor realizar un segundo video Acerca de este tema Actualmente ¿De qué forma monetizas tú? ¿Una network o AdSense? ¿Has tenido algún problema con alguna de estas compañías? ¿Y trabajas con una network? ¿Alguna vez te han ayudado con una colaboración? ¿Por qué escogerías una network para monetizar tus videos? Bien Si crees que me ha faltado mencionar a algún punto O estás en desacuerdo conmigo Escríbelo en los comentarios Y nuevamente Cuéntame tu experiencia personal Bueno amigos Esto ha sido todo Espero te haya gustado el video No olvides suscribirte Regálame un like Comparte este video para que llegue a más usuarios No olvides activar la campanita Para que recibas todas las notificaciones De todos los videos que suba a este canal Nos vemos en un próximo video tutorial Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!